Edu Calderón y el Buca Daniel Calderón Parece que el amor se tenía que acabar Parece que tú y yo no nacimos para estar A ti se te olvidó Todo lo que hice por ti Pero el tiempo me dará la pena Y ni quiero que tú vuelvas a mí Y está claro que me tengo que ir Haz de tu vida lo que quieras sin mí Parece que está claro así Parece que el amor no es pa' mí Quiero estar lejos sin ti O deseas otra vida sin mí Parece que está claro así Parece que el amor no es pa' mí Quiero estar lejos sin ti Tú deseas otra vida sin mí Aunque todavía te amo Te deja ver aunque me haga daño Tú no conoces el amor Me hiere siempre el corazón No te importa lo que yo siento Me lastiman los sentimientos Mis sentimientos no valoran lo que siento Pero el tiempo me hará la pena lo que quiero que tú vuelvas a mí Y está claro que tú y yo no nacimos a mí Y está claro que me tengo que ir Y está claro que tú y yo no nacimos a mí Tú deseas otra vida sin mí Tú deseas otra vida sin mí No te preocupa corazón si esto está claro Deja que aprenda no a vivir de un pasado A controlar las ansias y las emociones Para no sufrir sin razones Me llevo tu mirada Tu mirada desenamorada Aunque te ame así O me alejo de ti Parece que el amor Se tenía que acabar Parece que tú y yo Nunca debimos estar Parece que el amor Se tenía que acabar Parece que el amor Para ti no existió Parece que está claro así Parece que el amor no es pa' mí Quiero estar lejos sin ti Tú deseas otra vida sin mí Parece que está claro así Parece que el amor no es pa' mí Quiero estar lejos sin ti Tú deseas otra vida sin mí Daniel Calderón De momento Iván Calderón Diana Y Río Calderón